qué tal raza cómo están muy buena tarde vean bien les voy a compartir aquí una situación muy muy informativa en cuanto al aspecto técnico en donde hay que razonar pensar mucho porque ustedes bien saben que esto es lo que te potencializa eso que ves ahí atrás herramientas solamente te permiten hacer la chamba pero no necesitas estar metido tres horas en el vehículo para tratar de encontrar el problema realmente del mismo cuando con alguna simple lectura en base a la entrevista con el cliente lo que hicieron lo que encontraron lo que le modificaron lo que le quitaron lo que le pusieron y analizando los códigos de error definitivamente te vas a pasar 5 o 10 minutos en el vehículo vas te sientas analizas y encuentras el problema en caliente luego luego te comparto este es un aveo en donde encontramos una situación muy curiosa chécate bien comenta el cliente que se degolló el cuello del cigüeñal ahí donde va el engrane de la sincronización y pues bueno tuvieron que reemplazar el cigüeñal dice que una vez que instalaron la pieza y que le pusieron todo lo que lleva por ahí el vehículo quedó muy raro muy inestable muy curioso pues bueno ahí es donde entramos nosotros y vamos a valorar todos los aspectos lo primero que a mí me llama la atención es inmediatamente cuestionar investigar si es de que el reluctor que está dentro en el cigüeñal es el correcto eso es lo primero que te tienes que cuestionar lo segundo es valorar en este caso los códigos de error que si bien es cierto tengo un p 0 300 y tengo un problema creo que en adaptación de cuerpo tan mejor si lo tengo por aquí creo que aquí está ahí está dice de 0 300 funcionamiento del camino áspero ese no le hagan caso es un problema en sensor de efecto hall de posición de de árbol nada más que la traducción está equivocada y acá los límites del cuerpo de aceleración ok qué pasa con esto vean bien resulta en este caso que hay mucha relación con lo que comenta el cliente ya lo que estamos viendo número uno p 0 300 es un código pues muy 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 en este caso generalizado que ya se hace una evaluación completa hay problemas en aceleración también y ese código 1391 ya investigando a fondo pues es un problema de descenso de posición de árbol ok rápidamente lo que a mí me da pensar es de que el reluctor del cigüeñal no es correcto que es equivocado no está bien instalado pero vamos a comprobar resulta que aquí tengo lo que viene siendo la lectura del sensor de cigüeñal en donde prácticamente estamos nosotros viendo que si contabilizamos en este caso nuestras y nuestras marcas esta sería la la 1 déjenme aquí marcar permítanme ok aquí empezaríamos con el 1 y terminaríamos prácticamente acá que es aquí no hay más la bomba que empezar a contar 1 2 3 4 y así sucesivamente ok esta primera investigación que realizo pues bueno a mí me permite investigar en este caso si es de que prácticamente la la cantidad de dientes presentes en el en lo que viene siendo el 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 reluctor fuese correcto vean bien tengo por acá aquí está este es prácticamente el reluctor original en donde prácticamente si en efecto si yo empiezo a contar desde el 1 y hasta acá tengo 57 dientes es decir contabilizando todo esto ahora si nosotros hacemos la lectura en este caso de la cantidad de dientes del 1 hasta acá si en efecto tengo 57 entonces prácticamente el reluctor es correcto dejamos eso por la paz ahora vamos a pasar a algo que a mí me llamaba la atención el código el código p1391 olvídate de esto pero nos está hablando de un cmp ok cuando nos habla de cmp y que en este caso el código hace la referencia nos está hablando de un problema de rango y en este caso el problema de rango se manifiesta de la siguiente forma voy a poner aquí esta imagen esta es una imagen sustraída de una sincronía entre prácticamente ck y cmp ok esta es la sincronía que empieza de aquí a aquí pero yo tengo que empezar con un punto de partida que sería aquí donde tengo una interrupción y hasta donde se me genera la la referencia del cierre de ciclo del ckp ok en este caso nosotros lo que encontramos es lo siguiente nosotros contabilizamos en esta parte veintiocho dientes entre esta sección y esta sección es decir de aquí aquí tengo veintiocho dientes de esta sincronía que es correcta ok ahora nos vamos precisamente a la lectura real del vehículo esto ya es una lectura que nosotros sacamos aquí lo voy a dejar esta está bueno este es el de los dientes totales ahora sí nos vamos a poner aquí el momento de la interrupción y la referencia si nosotros empezamos a contar a partir de aquí y hasta este punto vamos a encontrar una cifra que en este caso la cifra que nosotros detectamos o encontramos es de veintiséis dientes es decir que aquí empezamos con el uno y aquí terminamos con el veintiséis todo lo que es esta parte de la sincronía cabe mencionar que esta es la señal de ckp y este de arriba es cmp veintiséis dientes actuales actuales y cuando nosotros vemos una señal en perfecto estado resulta que tenemos veintiocho dientes que pasa con estos veintiocho dientes y que pasa con el veintiséis pues muy sencillito en conclusión nosotros lo que estamos prácticamente encontrando es de que este vehículo tiene definitivamente el tiempo brincado por esta situación el tiempo brincado da el código P0300 te da el P1391 que es el del cmp rango fallo aleatorio y el otro de cuerpo de aceleración bueno ese posiblemente sea porque conectaron todo y no le dieron el aprendizaje que te parece este tipo de diagnóstico que ahorita nosotros lo estuvimos analizando en aproximadamente seis minutos las conexiones las conexiones en el equipo del vehículo no nos demoramos prácticamente con que te diré no nos llevamos más de algunos cinco minutos en encontrarlos un sistema sencillamente muy sencillo miren voy a cambiar la cámara en donde tenemos ya prácticamente todo conectado ahí está todo conectado cmp ckp equipo ahí adentro está el escáner no te llevas mucho pero cuál es el gran problema que se tiene el gran problema que se tiene en este tipo de situaciones es de que lamentablemente no nos gusta pensar eso es todo es un tema muy complejo muy polémico porque muchas personas atacan este tipo de pláticas honestamente la atacan demasiado eh prefieren a lo mejor y no no los culpo digo cada quien prefieren mejor quitar la banda ponerla y ahí está sí pues sí es lo que les decía hace unos días porque no cobrar el diagnóstico aquí esto no lo aventamos rectamente como en 20 minutos sacas el diagnóstico el fallo ahí está ya eso es todo lo que tiene el vehículo y eso se cobra ya desde este inicio 800 900 mil pesos dependiendo cuánto cotices tú el equipo y pues prácticamente todo ese servicio más la reparación pero pues bueno de hecho es un tema bien complejo que definitivamente no está hecho para todos eso sí se los puedo asegurar no es para todos es un tema que yo creo que solamente podrán entenderlo aquellas personas que realmente entienden y comprenden que el tiempo en los talleres es dinero así de fácil y sencillo verdad pero aquí te dejo y te comparto esta estrategia rápida de diagnóstico analizando señales analizando principalmente eh relación ckpsmp analizando el código analizando la entrevista con el cliente lo que hicieron y rápido definitivamente estamos encontrando el resultado de una forma adecuada así de que raza ahí les dejo esta información síganos en el canal de youtube ahí les dejo prácticamente toda la información aquí en el vídeo ahí encuentran muchos casos de esta naturaleza y sencillamente espero poder colaborar en todo el sentido de la palabra ya saben con el gusto yo siempre desde Ocampo Tamaulipas cambio y fuera